¡Hola cracks! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Tika Esvira Nova y este es el boletín informativo de esta semana, así que ponen cómodo y comencemos. ¡Hola! Consideraron que, si el proyecto es implementado en su totalidad, podría ser una solución para el transporte en la ciudad. El arquitecto y escritor del libro Transporte sin Rumbos, Ernesto Urzagasti, afirma que fue un gran error en la construcción del BRT empezar por el primer anillo. Sin embargo, afirma que el BRT es un sistema de transporte adecuado para Santa Cruz, por lo que la discusión del tramo del primer anillo podría seguir en paralelo mientras se implementan los nuevos corredores. Si este tramo tiene problemas de diseño, observaciones, sobreprecios, puede quedar en discusión en paralelo, la ciudad necesita un transporte masivo. Me parece, en contrasentido, que la alcaldía haya convocado una serie de mesas técnicas durante varias semanas y ahora resulta que dicen que el BRT no va. Cuando el BRT no es solo el primer anillo, es un sistema integral que va a ayudar a la ciudad a mejorar. La polémica del primer anillo podría seguir en paralelo, pero no podemos seguir dándonos el lujo de perder tiempo y recursos. En mayo se va a cumplir un año de la gestión de la nueva alcaldía y no se ha hecho nada, absolutamente nada, dijo Urzagasti. Asimismo, considera, como les dijimos, un gran error haber empezado de atrás para adelante, cuando hay tramos más importantes que conectarán a la ciudad de norte a sur. En la siguiente noticia nos vamos al día, nos quedamos aquí en Santa Cruz para hablarte de la planta siderúrgica del Mutum. Sino Hidro Burans 4, una compañía de ingeniería con sede en la provincia Jiang, en el oeste de China, ha firmado un contrato para construir una planta de energía de gas en Molina. El contrato para construir la planta que forma parte del complejo siderúrgico del Mutum en Santa Cruz, tiene un valor aproximado de 53.4 millones de yuanes, que son 8.4 millones de dólares, según el Departamento de Comercio de Changal. La planta siderúrgica está diseñada para alcanzar una producción anual de acero de 194.000 toneladas. Se espera que ahorrará cerca de la mitad de los gastos de divisas del país para las importaciones de acero y generará cambios significativos a la dependencia de Bolivia del acero importado durante ciclos para construir proyectos y ciudades, según el Departamento. Y en otra nota, un segundo lote de 1.720 toneladas de estructuras metálicas provenientes de China, llegarán en los próximos días al puerto de Mataramí, en Perú, y serán trasladadas en más de 100 trailers para el proyecto siderúrgico del Mutum, en el Departamento de Santa Cruz. De acuerdo al boletín de prensa de la empresa siderúrgica del Mutum, otras 43 toneladas de pernos de anclajes arribarán al puerto de Iquique, en Chile. En la siguiente noticia nos vamos a Chukisaca para hablarte de la doble vía Sucre-Yamparaz. La asociación accidental China Hamburg se encargará de la construcción de la primera doble vía que tendrá Chukisaca, tras obtener el primer lugar en una licitación pública internacional emitida con ese grupo. El gerente de la regional de la Administradora Boliviana de Carreras Hernán Palacios informó que el consorcio ganó la convocatoria internacional con un amplio margen. Según la resolución publicada por SICOES, Hamburg se adjudicó la obra por un monto de 456 millones de bolivianos y tendrá un plazo de ejecución de 1080 días calendario, computable a partir de la orden a proceder. El monto inicial era de 499 millones de bolivianos. La Fábrica Nacional de Cemento Francesa iniciará contactos con la empresa china que se adjudicó la construcción de la vía entre Sucre-Yamparaz, con el objeto de garantizar la provisión total del cemento para ese proyecto, que se estima que podría rondar las 800.000 bolsas, según informó a Correo del Sur el presidente del directorio de la empresa, José Luis Rí. Y ante esta situación que en esta licitación ha ganado una empresa china, la Cámara Boliviana de Construcción lamentó que el gobierno haya otorgado la construcción de la doble vía a una empresa china, en menos cabo que a las empresas nacionales. La Cámara afirmó que con esa determinación el gobierno retrasa y debilita la reactivación económica en el país, debido a que la firma china utilizará mano de obra boliviana a muy bajos costos. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Potosí para hablarte del carbonato de litio. La producción del carbonato de litio comenzará en Bolivia el próximo año, o sea, el 2023, pero el gobierno habla con mayor seguridad del 2025 como el año de la industrialización del litio existente en el salario de junio. En la entrevista exclusiva con el periódico El Potosí, el presidente ejecutivo de YLB, Carlos Humberto Ramos, dijo que a finales del 2022 podría comenzar la producción de carbonato de litio a nivel industrial en un estimado de 15.000 toneladas anuales. La producción del carbonato de litio es apenas un paso a la industrialización de ese metal, por cuanto para llegar a la fabricación de baterías primero se deben producir cátodos de litio. En la siguiente noticia nos seguimos en Potosí para hablarte del EDL, extracción directa de litio. Ocho empresas de Estados Unidos, China, Rusia y Argentina llevan adelante pruebas de pilotaje con salmueras entregadas en los salares de Uni, pasos grandes y que hoy pasan. Informó así el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Se trata de las firmas de Caldburg CMO, la Fusion Energy, EnergyX, Tec Petrol, Lilac Solutions, Citig One Grid, TBA Group, URIAM One Group. Según el reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, las compañías extranjeras realizan las pruebas para demostrar la efectividad de sus patentes de esa herramienta tecnológica. El objetivo es que cada empresa muestre como mínimo un 80% de eficiencia en la separación de litio de los otros componentes en las almueras y que el rendimiento menor a este porcentaje quedará descalificado. El abril próximo anunciarán el nombre de la corporación elegida para trabajar asociada con el Estado. El gobierno boliviano apunta a posicionarse en el mercado de la industria de litio y sus derivados en combinación con la extracción directa de litio antes del 2025. En la siguiente noticia nos vamos a Cochabamba, Santa Cruz y Beni, porque este proyecto está en esos tres departamentos. Para hablarte de cuál? De la hidrovía Ichilo Mamone. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que las obras complementarias que se ejecutan en la hidrovía Ichilo Mamone, con una inversión de 5.6 millones de bolivianos, tiene un avance físico de más del 68% y que su conclusión estará programada para el próximo mes. El ministro también anunció que el proyecto de la hidrovía Ichilo Mamone comenzó una segunda etapa con el inicio de la elaboración de términos de referencia del estudio de diseño técnico final del proyecto. Los términos de referencia abrirán paso a la licitación de la construcción de la hidrovía Ichilo Mamone. Esta mega obra permitirá el transporte de carga y de pasajeros por los ríos de la Amazonía Boliviana, programas de desarrollo turístico, agroindustrial, agropecuario y ganadero que impulsarán la economía del país y permitirán la salida al océano Atlántico y desarrollarán un comercio internacional con los países vecinos y del mundo. Asimismo, identificará el alcance demográfico del proyecto, mismo que prevé abarcar los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pandur. Dentro del alcance, se ha podido identificar poblaciones y puertos que son el eje transversal del proyecto y que a través de estos se planificará y desarrollará puertos intermedios en la hidrovía Ichilo Mamone. Entre estos puertos se puede mencionar el puerto Gretel en Santa Cruz, nuevo puerto Villaruel en Cochabamba, puerto Varador, puerto Almacén, puerto Guayamerín en Beni, puerto River Alta y puerto Porvenir en Pan. También anunció que se adjudicó el estudio de diseño técnico de preinversión de la línea férrea de Bulo Bulo a Ibirgarzama, así como también el tramo de Ibirgarzama a Villa Tunari para convertir a esta hidrovía en un puerto multimodal en favor a los productores nacionales. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Ruro para hablarte de la planta procesadora del cereal andino, o sea, la quinoa. El presidente Luzarse dio inicio a la industrialización de la quinoa nacional con la inauguración de una moderna planta procesadora del cereal andino en el municipio de Soracachi del departamento de Ruro. El complejo fue construido en 8.800 metros cuadrados con una inversión de 88.3 millones de bolivianos. Según las proyecciones, se pretenden procesar al año 7.300 toneladas del grano perlado, 600 en hojuelas, 400 de harina y la línea insulfada en 600 toneladas. El 70% de esta producción será destinada a la exportación, o sea, al mercado extranjero. Con la implementación de esta planta, más de 8.900 familias productoras de Ruro, Potosí y La Paz serán beneficiadas. Además, se generarán 156 empleos directos y 780 empleos indirectos que van a funcionar alrededor de la planta industrializadora prestando un servicio. Además, se hará la entrega de tres centros de acopio con una capacidad de 1.000 toneladas. Eso significa que una va a estar en Ruro, una en La Paz y una en Potosí. ¡Suscríbete al canal! En la primera noticia nos vamos a Santa Cruz. Entrega un puente vehicular en el municipio Fernando de Alonso con inversión total de 4 millones de bolivianos. En la siguiente noticia nos quedamos en Santa Cruz. La gobernación cruceña asume compromiso para las obras de emergencia del puente de acceso en el municipio de Colpa, Bélgica. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Ruro. El ministro de Minería Metalúrgica, Ramiro Villavicencio, realiza una inspección a la planta de refinación técnica en la empresa metalúrgica Binto, con el objetivo de ampliar la producción de lingotes de estaño. Se prevé que en las próximas semanas ya esté funcionando la planta de oxígeno. En la siguiente noticia nos vamos a una noticia nacional. Los pozos gasíferos Boico Sur X1 y Margarita 10, además del proyecto petrolero Yacará X1, ingresarán en la etapa de producción este 2022 como parte de las políticas asumidas por el gobierno nacional que permiten garantizar la demanda de esos recursos para los mercados interno y externo. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Ben. El presidente Luis Arce hizo la entrega de los trabajos de mejoramiento, ampliación, rehabilitación y modernización del aeropuerto Jorge Herich Arauz en Trinidad-Ben, con un presupuesto superior a los 165 millones de bolivianos. Gracias a las obras, el aeropuerto beniano podrá operar en horas de la noche, indicó el mandantario, quien también destacó la implementación de servicios de seguridad aeroportuaria y atención contra incendios con la dotación de vehículos antiincendios, una máquina de rayos X y cintas transportadoras. En la siguiente noticia nos vamos a Cochauma. Se puso la piedra fundamental para el inicio de las obras en el cárcamo de bombeo de Uspa-Uspa en la aducción 2.2 que transportará agua desde Misicuni a la zona sur de la ciudad de Cochauma. El gobernador Humberto Sánchez, junto a otras autoridades nacionales y departamentales, hizo la inauguración en la zona sur de la ciudad. Al concluirse la obra, beneficiará a más de 45.000 habitantes. En la siguiente noticia nos quedamos sigue en Cochauma. La empresa Misicuni inició este jueves las pruebas para dotar agua potable a los habitantes del municipio de Colcapirua, en el tanque Ducto 2.1 que se construyó con el apoyo de la gobernación. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz. Los concejales de CEA presentaron un proyecto para la industrialización de la basura en Santa Cruz con el apoyo técnico que pidieron a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para mejorar la propuesta. En la siguiente noticia nos quedamos sigue en Santa Cruz. La construcción del nuevo edificio del Banco de Sangre tiene un avance del 40%. Así lo informaron las autoridades departamentales que realizaron una inspección en el lugar. Esta nueva infraestructura que tiene un presupuesto de 17 millones de bolivianos constatará de 4 niveles en un área de 4.800 metros cuadrados. En la siguiente noticia nos vamos a la paz. El presidente Luis Arce Catacora informó que la empresa estatal Yakana realizó su primera exportación de 2022 de 7.7 toneladas de tops y noil de alpaca al Reino Unido por un valor de 529.000 bolivianos. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Cochabamba. La presidenta del Consejo Municipal de Cercado, Marilyn Rivera, alertó este viernes sobre la posible reversión del predio expropiado a la familia Haas en 1994 para la construcción de un centro de convenciones ubicado en la avenida Potosí y América, donde funciona actualmente el Museo de Historia Natural de Cochabamba Alcides Dormin. Y en la siguiente noticia, bueno, esta noticia es una noticia nacional que no tiene nada que ver con las construcciones pero me llamó muchísimo la atención y los quiero compartir con ustedes. Nos vamos al Alto, donde comerciantes regalan una docena de lápices a quienes compren materiales color y estén vacunados. Comerciantes de la avenida Tijuanaco de la Ceja del Alto llevan adelante una campaña Tu Responsabilidad Tiene Yapa, cuya finalidad es impulsar el proceso de vacunación contra el COVID en esa ciudad. Y esta noticia de verdad es una maravilla porque, bueno, pues se incentiva a que la gente pueda vacunarse Y eso sería todo, cracks, no te olvides regalarnos tu like, compartirlo en tus redes sociales y espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos, crack, y gracias por ver este video. Chau. 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 ¡Viva mi patria Bolivia!